¿Qué tal amigos? Una vez más el bombi tuber chalateco ¡Utta! Zapatos nuevecitos Ahí está, ¿eh? Hasta con el recibo venido Hasta con el recibo todavía los trae Bueno muchachos, vamos a seguir Lo que es el proyecto Aquí adentro de la casa En esta ocasión vamos a estar sacando Todo lo que es el lodo Que hemos estado sacando días anteriores Ya tenemos el contenedor donde se va a estar Depositando todo lo que es la tierra Que vamos a estar sacando Traemos seis cubetas nuevecitas Que vamos a estar utilizando Para estar acarreando todo para allá Y al mismo tiempo vamos a terminar De abrir los anjos que falta de abrir Ya que pues vamos a estar haciendo Las canaletas para poner las pipas De cuatro pulgadas perforadas Y haciendo el sistema de drenaje Para que esto funcione muy bien Y así ya no hayan los problemas Que han estado habiendo Los últimos días Vamos a mostrar, ahí tenemos el chele Pepe, Chepillo Y traemos un miembro nuevo Que es Oscar En esta ocasión va a estar aquí con nosotros Este, sacando Tierra o lodo No sé que vamos a sacar Pero que vamos a sacar Así que pues Muchachos Vamos a darle Ah, y otra cosa Está cumpliendo años ahora De ahí de ese vergo de lodo Vamos a hacer un pastel Y se lo vamos a reventar Pacha y pastel Mate, voy a regalar otra Yo también Vamos a darle muchachos Bueno, pues vamos a ingresar A ver que Que es lo que nos encontramos aquí Porque Se siente como olor a humedad Así tenemos Miren todo tapado Y Vamos a ver Para este lado Miren Para empezar Hay nacimiento Por todos lados Ahí se alcanza a mirar Cómo está escurriendo el agua Vamos a ir de este lado aquí Híjole Miren Todo esto está completamente lleno Lleno, lleno Todo está bien lleno Así es como tenemos todo Ahorita les voy a mostrar A nivel de piso Cómo se mira todo Aquí están los hipotes Esperamos Todo esto es humedad Esto que se ha Se ha manchado así Mira 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 todo Lo que es la humedad Cómo se ha puesto aquí Ahí está el montón De gotas pegadas Mira Mira Toda la humedad Ahí se ha pegado Un montón de gotas O sea Está para acá Hacete la ventana Esta para allá Para que no se rompa El plástico Nomás Esto está lleno de agua Ah pues Este es el único Que está más vacío Mira este Está hasta arriba Este es el que está un poco más vacío Luego de aquí Está bien lleno Ajá A ver Que será Bueno señores Como ustedes recordarán Pues aquí estuvimos Escarbando Haciendo aquel zanjo Este otro de acá Luego todo este De aquí también Y pues Tenemos todo este tiradero De tierra Que es lo que vamos a estar sacando El día de ahora Y vamos a estar Al mismo tiempo Sacando Dejando Bastante limpio Porque tenemos Mucha grava que jalar Y mucha tierra que sacar Para afuera también Así que pues Por el momento Vamos a sacar Todo este agua Y a sacar tierra Vaya miren muchachos Recuerdan ustedes Que les estaba mostrando acá Como estaba de lleno No se miraba ni siquiera La cubeta Que metimos con la bomba Adentro Ahora quiero mostrarles Allá miren Miren como fluye Todo lo que es El montón de agua De por debajo De lo que es la casa Ahí ustedes pueden observar No es poquita agua La que fluye Es un manantial completo Y la cosa es De que no solamente En una sola parte De la casa Sino que es Por todo alrededor Allá que aparte Tenemos que ponerle También las pipas Porque está Naciendo muchísima agua Aquí también Nace mucha agua Aquí esta parte También nace mucha agua Y la misión es Allá afuera En esta ventana Como recordarán ustedes Vamos a abrir Un agujero grande Vamos a poner una pompa De las potentes Y grandes Para poder pompear Todo el agua Mientras el chele Te saque y saque lodo Feliz cumpleaños Chepillo Su regalo Ay de ese vergo Lodo le vamos a hacer Un pastelito Para que Lo disfrute Bueno muchachos Miren Aquí justamente Tenemos el contenedor Que estamos llenando Con toda la que es La tierra Que está saliendo De allá Aquí vienen echando Más o menos Esta pequeña cantidad Los hipotes O si se llenó Bastante de agua Es como lo dejaron Al revés Entonces este Aquí tenemos También la grava Que es la que le vamos A echar después Ya una vez Que estén vacíos Todos los anjos Que vamos a estar abriendo Y al mismo tiempo También ya tenemos Las pipas Perforadas Que vamos a estar Utilizando Esta es grava De tres cuartos La que vamos a estar Echándole A los costados De las pipas Y aquí les voy a mostrar La pipa que tenemos Miren Esta es la pipa Perforada De cuatro pulgadas Que vamos a estar Utilizando Miren Tenemos Dos, cuatro, seis Siete pipas Perforadas Que es la que vamos A estar utilizando Y al mismo tiempo Pues ya tenemos Las Las combis Las ¿Cómo llaman? Las Santis Que vamos a estar Utilizando Y aquí justamente Donde vamos a poner El agujero El agujero En esta dirección Es donde se están Abriendo los dos anjos Aquí va a ir el agujero Para poner el tanque Y este es el que va A hacer que el agua La saque Justamente para ahí Donde está el otro drenaje Que tenemos de este lado Una vez se esté pompeando Toda esa agua Yo creo que el problema Va a ser más que solucionado En el interior de la casa Aquí tenemos Unos codos Tenemos Coplings Tenemos Reductores Y Pues Faltan las Santis Pero yo creo que Ya vamos a tratar La manera de ir Poniendo todo esto Así que vamos para adentro Para mostrarles Como va todo Si Las tres Las tres Es que Este Como tiene Virtiente de agua Llena aquel Y lo que solucionaba Era poquita agua Aquí empieza a fluir el agua Este perro Echa el calcio Pero ahí hay dinero Están apaleando dinero Puro Puro Dollar Verde ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video de modo rápido. Ahí pudieron mirar ustedes en el video de modo rápido como estamos acarreando todo el montón de cubetadas. Y aún todavía falta esa parte de ahí, que son unas varias cubetadas que hay que sacar todavía. Y aquí don Héctor se está encargando de que se vayan secando todos los diques de agua que hay en los sanjos. Entonces, pudieron observar ustedes que anteriormente les mostré cuando estaba esto completamente lleno hasta aquí arriba que se cubría la pipa esta. Ahora, metí la cubeta aquí y pues no se, ni siquiera se miraba. De ahí esta otra acá, también ya se está desvaciando, ahí tiene la pompa dentro de la cubeta. Ya está bajando poco a poco todo el nivel del agua. Es muchísima agua, así que ahí vamos siempre contra el tiempo, jugando con el espacio que el agua nos deja. Y vamos buscando la manera de hacerlo lo más rápido posible, sacar todo este montón de lodo. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren que plática más profunda tienen aquí mis muchachos. ¡Ven! ¡Jajaja! Están bien entretenidos en el teléfono. Esa es una conversación que ya se perdió desde hace mucho tiempo. Antes con los teléfonos Antes sin teléfono Uno pasaba bien tranquilo Platicando entre uno y otro Miren ahora El teléfono los tiene completamente bien Sujetados Es un trauma Tener teléfono humano Por eso es que ahora ya no rebajamos Ni nada Ya nos comió La tecnología Bueno ahorita vamos a ir a trabajar Vamos a rebajar un poquito de grasita Vámonos Bueno ya dejamos al Chepillo adentro escarbando Con el martillo eléctrico Está reventando un cemento Ahorita les enseño Bueno la razón es que está reventando Porque necesitamos Traspasar de un lado para otro Para poder conectar las líneas Y aquí el Chele pues ya está Empezando a abrir el agujero Donde va a ir enterrada La pompa Para que Es la que va a estar Expandiendo el agua Para distintas partes Ya que toda la línea Como les decía anteriormente La vamos a tirar a partir de acá A que llegue a la pompa Todo el agua que venga de acá Para acá Tómpelo Chele Bueno y en lo que El Chepillo está ahí Con el martillo Dándole con todo No sabe Aún de que pues En este momento Voy de camino Para ir a agarrar Un pastel Que le vamos a estar partiendo Como dice Que el día de ahora Está cumpliendo años Pues vamos a ver Si le llevamos Un pequeño pastelito Que sea solo para Para que sepa De que pues Los miembros De la compañía El Bombi Construction Acá pues Tienen prioridad Y no como otros Piensan de que aquí Solamente se le viene A sacar el jugo A la gente Que no se le paga bien Que no se reconoce El esfuerzo Mentiras Aquí se requiere Gente trabajadora Que le echa ganas Y al mismo tiempo Se le reconoce Todo Tampoco que abusen Así que Vamos a traer pastelito Vamos a darle ahí Al Al Chepillo Vamos a Untarle toda la cara Si es posible De pastel Y pues Ahorita regresamos Vamos a ver Que tipo de pastel Encontramos Bueno entonces Le vamos a llevar Este de zanahoria Y se le va a poner Un Un memorándum Una letra ¿Verdad? Si Vamos a poner Una H Una B Las iniciales De Happy Birthday Y Chepillo Es que Él se llama José Decimos Chepe O sea Chepillo De cariño Me dijo No Happy Birthday Entonces HP HP nada más HB HB nada más La H es de Happy Y verde Es la B Ok ¿Qué? ¿Sabes que esta Después? Si Ahí también Si se escondió Ahí está bien Ahí ya se puede ver Bueno aquí está Ahí está el Chepillo Con su pastelillo No le cabe la sonrisa Cabrón de oreja Oreja Te vamos a cantar ahorita Apurate pues Chele Solo gente sana Que no fuma ¿Y cómo vas a apagar la vela? A los misiles Chele ¿Fuego Chele? Bueno Pues ni modo Así la vamos a cantar ¿Tres? Bueno Ni modo Uno Dos Tres Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Chepillo Feliz cumpleaños A ti Te regalo Vaya a soplar la vela Sopla la vela Sopla Usta Que llamarada Bueno Entonces hay que meterle cuchillo Jolado Por acá Sopla el machete Ahí Gracias Y tres con que partir Pasar Pasar Una zonky Sale de ellos Que se ha ido con la champana ¿No? Pura con la champana Que se ha ido con la champana Que se ha ido con las pijas Campana Antes de la foto Chapillo Las palabras que tengas Para todos estos compañeros Muchas gracias Por regalarme el pastel Y por haber recordado De mi día Se los agradezco Y que Dios los bendiga Y aquí espérate En cuatro años más Y gracias Y espero que sigan Sus videos siempre Viéndolos ahí Eso es todo Andamos con el Pepe Con todos los poderes Andamos con Oscar Que también ya se incorporó Ahí a la mini compañía Aquí andamos con Don Héctor Final Construction Final Construction La competencia Y a Chele Por ahí viene a Chele También Dale Así traerla ¿Cuántos somos? Dos Cuatro Seis Somos seis No más para que déjame la foto Primero ahí Con la espalda Dale Ya está Ya está ¿Cuántas seis? Happy birthday Chapillo Le puso la señora Qué tacaño Mira lleva dos Y mira todo el gran pastelón Que falta Todavía No, seis cabalitos Van a salir Así como voy Vas a ver No, pues ahí ya los vas haciendo Grandotes Ya Hay que agarren así Ya van Cuatro Quitar el signo No, a Chele Mordéme La vela Ahí está Ahí está Ahí está Todos comiendo pastel Jajaja Jajaja Vamos muchachos Ya descansaron Vámonos pues Si no nos van a dormir Allá afuera Se acabó el cumpleaños Ya Compleañero Vaya a descargar ahí El pastel Porque Jajaja Bueno Ahí están los hipotes Ya están aquí Del lado de afuera Están haciendo el agujero Ahí se alcanza a mirar Qué tan profundo van ya Está con todo Chele Y aquí de este lado Pues también A este zanjo de acá No le hicimos nada A este de aquí Ya se le rompió Esta parte aquí Del concreto Para poderle remover La tierra Que está de este lado Y aquí también Ya lo que es Esta parte Ya se está abriendo Un zanjo nuevo Que este es para conectar La línea De acá Con la principal Que va a traer El agua para afuera Luego Esta de acá Aquí tenemos Tenemos un grey bean Que va a ser perforado Y pues ya tenemos La otra parte Ya listo Esto vamos a dejar Que seque un poco más A lo mejor Para un poco de salir Demasiada agua Para poderle poner arena Y trabajarle para poner Las líneas De las pipas Y Así es como vamos Toda la tierra Se removió El día de ahora Hemos estado sacando Lodo aquí De toda esta área También Y sigue saliendo Lodo De todas partes Mañana se va a hacer Un zanjo De aquella parte Aquí también Todo eso Y a sacar Toda esta tierra De este lado Y este tiene que quedar Casi casi La misma profundidad Que ya tenemos Aquí ahorita Así van las cosas Aquí en este charcalero Hay nacimientos Por todos lados Les voy a mostrar Uno de esos Miren Miren acá Como nace agua Agua Este voy a poner Un poco de luz Que vean bien Como está el asunto Miren Ahí está el nacimiento Sale bastante agua Todavía Así que Aproximadamente Y ese es De donde están Todas las raíces De algún árbol Que había aquí Anteriormente Donde sigue saliendo Gran raicero Tenemos las bombas Las pompitas Estas pequeñas Que están Succionando el agua Para afuera Todo el tiempo Y No dan abasto De todas maneras Porque ya tenemos Aquella Esta no está jalando agua Ahorita Porque la tenemos Desconectada Pero apenas Hace un rato Descuida uno Y comienzan A Succionar Todo el agua Que se va acumulando Así que Por el momento Así es como vamos Y ya solamente Vamos a dejar Que se nos pase Unos 15 minutos Más Para empezar A limpiar Nos vamos a listar Y ya nos vamos Hiriendo Porque a don Héctor Ya lo veo cansado Ya Libérenlo Ya Seguimos un rato más Bueno Parece Estos hipotes Ya descubrieron La línea del gas Vamos a ver Cómo están por aquí Bueno Entonces Ah Ya encontraron Agua también A dónde pasa La línea del gas Ya le descubrieron Ahí Ahí va la arena Esa es la arena Del gas Esa arena Es del gas Pasando Pasando Esa pipa Del gas ¿Quién le puedes Apar el martillo? Sí Descubrirle ahí Donde va la arena De esa pipa Sí Ahí donde tiene El pie derecho Este Pepe Descubrirle ahí Para abajo A ver qué tan hondo Que tan hondo Sigue Y para dónde sale Porque puede ser De que esa pipa Va de aquí Para allá O viene de allá Para acá Se me hace Quedó Para acá Fíjate Dale Es cable De la misma pipa De la misma pipa De la misma pipa Bueno venimos chequeando Que no veo Es otro día Es otro día Vamos Pues para que disfruten Que no veo Ben No No Gracias por ver el video.